La preocupación que el Partido Socialista de Linares tiene en materia de salud, en materia de asistencia médica, de asistencia sanitaria en nuestro municipio, en nuestra ciudad y también por ende como es lógico en la comarca, puesto que nuestro hospital da cobertura no solamente a nuestra ciudad, sino en un hospital comarcal. Hemos presenciado hace unos días que vino la consejera de Salud de la Junta de Andalucía a inaugurar unas instalaciones que se habían renovado en el hospital y queremos dejar claro que el Ayuntamiento de Linares y el Partido Socialista siempre van a estar agradecidos, van a agradecer que se hagan inversiones en nuestra ciudad, en las instalaciones que tienen en nuestra ciudad cualquier Administración. Todo lo que repercuta en la salud de nuestros ciudadanos, evidentemente, lo pondremos en valor. Nos hubiera gustado bastante más que hubiera venido la consejera, aparte de inaugurar esas instalaciones, con una carpeta llena de contratos de médicos, contratos de médicos especialistas, de los que cada día tiene menos nuestro hospital comarcal, al que están dejando morirse día a día. Unas instalaciones que se mejoran, pero que si no tenemos especialistas, no tenemos médicos que atiendan a nuestros ciudadanos en esas instalaciones, pues va a ser que sirve para poco tener esas mejoras en las instalaciones de los hospitales. Tenemos especialidades, según nos comentan los propios responsables sanitarios de la zona, tenemos especialidades como urología, que no tenemos en el hospital ahora mismo, urólogos, listas de esperas larguísimas en otorrinos, en digestivos, en diferentes especialidades. Especialidades que incluso cuando se nos citan al hospital provincial, como en el caso de la neurología, pues tenemos listas de espera ciudadanos de Linares, que tienen listas de espera que superan cuando se le citan como preferente y superan el año de lista de espera. Esto es algo que no se puede tolerar, además todavía cuando son patologías que la prevención, la detención precoz es básica en el diagnóstico y en el tratamiento de su enfermedad y no se puede permitir esto. Esto hablando de la asistencia de especialistas, pero si nos vamos a la demanda de atención primaria, hemos podido ver en los últimos meses cómo nuestros centros de salud han tenido la jubilación de médicos de atención primaria y que o no se han repuesto o se ha tardado en reponer más de un mes que han estado algunas agendas cerradas y teniendo la gente que acudía a centros de urgencias para hacer consultas de atención primaria, que no es necesario hacer uso de esos servicios de urgencias que al final se terminan colapsando. Es algo que nos preocupa enormemente. Y desde el Partido Socialista es algo que queremos exigir, exigir a la Junta de Andalucía que haga inversiones en materia de salud, no en obras, en materia de salud en nuestra ciudad. Y para eso creo que Linares tiene una parlamentaria, una parlamentaria en la Junta de Andalucía, que ahora además se presenta como candidata a la alcaldía por el Partido Popular y que creemos que quién mejor que ella para exigir a sus compañeros de la Junta que se atienda a Linares como una ciudad de primera, que tengamos una sanidad los ciudadanos y ciudadanas de Linares, una sanidad de calidad, de nivel, que no tengamos que acudir a la medicina privada. Sabemos que ese es el objetivo final que tiene la Junta de Andalucía, que nos vayamos a los centros privados y que la sanidad pública cada día esté más deteriorada y que al final todo el mundo terminemos haciéndonos seguros privados de salud. Pero nosotros exigimos, exigimos a la Junta de Andalucía y, por ende, le vamos a exigir a la candidata a la alcaldía del Partido Popular, a la auxiliadora de Olmos, que haga su trabajo en Sevilla, que para eso es para lo que está, para defender los intereses de nuestra ciudad y que exija a sus superiores, a sus jefes, como a ellos les gusta llamar, que exijan a sus jefes que hagan inversiones en materia de salud. Que Linares recupere la atención primaria y que Linares recupere la atención de especialistas en el Hospital de San Agustín.